de la semana. Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo considera que falta cerrar un diez por ciento ya. ¿Cuál es ese diez por ciento? Luis Morano tiene la información. Buenos días. Muy buenos días, efectivamente, así como lo menciona, secretario de Economía, el de Fonso Guajardo Villarreal, señaló que solamente resta un diez por ciento de 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 acordar en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Hay que recordar que actualmente se encuentran negociaciones nada más Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ya se tenía avanzado un acuerdo bilateral que había que había sido negociado ya por los tres países en todas estas rondas, en todas estas reuniones, y solo restaría ese diez por ciento. Una vez que se concluya las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá, el secretario de Economía dijo que se retomarían estas negociaciones laterales para avanzar en ese diez por ciento que aún falta. Dijo que en estos días que han pasado, los equipos técnicos han ido avanzando en la limpieza y conformación de textos para que una vez que se concluya esta proceso entre Estados Unidos y Canadá, se pueda retomar nuevamente esta negociación entre los tres países. Samuel, este sería momento, el reporte por el momento, y estaremos pendientes esta semana se retoma las negociaciones entre la ministra de asuntos globales, y el representante comercial de Estados Unidos, y estaremos pendientes de la información que se genere. Acá le daremos seguimiento también, gracias Luis, buenos días. Buenas noches, muy bien.